Entre la actuación y la acción real, desde muy joven Omar se decidió sin titubear por la última y más concretamente del lado de la ley. Y es que al senador García Harfuch lo que le sobran son agallas y otras cualidades extra que no a cualquiera, inteligencia y perspicacia para afrontar la adversidad. Con ADN de policía en sus células, el senador atribuye el éxito de su labor en tareas de investigación gracias al trabajo que ha logrado desarrollar con su equipo. Y por equipo se refiere a sus compañeros y compañeras policías con quienes se ha destacado en operativos que pronto le otorgaron notoriedad en el terreno de la justicia. El senador Omar García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Morelos y cuenta con dos licenciaturas, una en Derecho por la Universidad Intercontinental y otra en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. Asimismo, estudió una maestría en administración y cuenta con estudios de especialización en temas de seguridad por la Universidad de Harvard y un seminario de agentes del orden impartido por el FBI. Su carrera como policía empieza en 2008 como jefe de departamento de la Policía Federal y de ahí asciende pronto a coordinador, titular de división de investigación, director en jefe de investigación y secretario de seguridad de la Ciudad de México. Aunque entre los cuarteles de policía y las revistas de espectáculos existe una distancia considerable, el jefe Omar saltó de uno a otro espacio gracias a una foto que se tomó con su madre, la primera actriz María Sorte. A la cámara alta, el senador Harfuch llegó a la fórmula que integró con Ernestina Godoy muy convencido de la doctrina del humanismo mexicano que se comparte en Morena, su partido. Aún son pocas pero sustanciosas sus intervenciones en tribuna, pues de antemano sabemos que García Harfuch más que de palabra es un hombre de acción. Aún así, el escaño que vigila en esta cámara se simbra con su voz grave y ante su paso firme rumbo al pleno. Senador Omar García Harfuch